...de lucro, que apoya a las personas pobres, les da ropa, hace campañas digamos cuando hay friaje en las zonas altoandinas del país y como que hasta ahí se centra el trabajo de Cáritas, pero no es así, ahora mismo estamos conociendo de que Cáritas formula proyectos productivos y esto lo viene ya desarrollado hace mucho tiempo, proyectos productivos como por ejemplo siembra de alfalfa, mil hectáreas de alfalfa en Parinacochas, Pauca del Sarasara, entonces en el sur de Ayacucho, pero para hablar de este tema, de la formulación de proyectos, cadenas productivas en varios puntos del país, no solamente en Ayacucho, ya estamos con el ingeniero Tomás Guillén Valencia, él es coordinador del proyecto desarrollo de la cadena productiva de lácteos de las provincias de Parinacocha y Pauca del Sarasara en el sur de la región Ayacucho. Ingeniero Tomás Guillén, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a la rotativa del campo de RPP Noticias. Buenos días, buenos días, saludos a la gente de campo, especialmente a la provincia de Parinacochas donde venimos trabajando con un proyecto en Borrán. Ajá, cuéntenos un poquito esa parte, esa faceta que tiene Cáritas de formulación de proyectos productivos en varios puntos del país, porque como yo decía al comienzo, Cáritas es conocido pues solamente porque es una organización que fomenta la ayuda para los pobres, pero como ya conocemos, entrega de ropa, entrega de víveres, canalizar ayudas de esa manera, pero ustedes tienen otro tipo de cosas y lo están haciendo. Cuéntenos, esa faceta que tiene Cáritas, desde cuándo lo están haciendo y en qué consiste este proyecto de Alfalfa en en Parinacochas. Es verdad, Cáritas viene trabajando ya por mucho tiempo, 18 años aproximadamente, en el desarrollo de proyectos productivos, especialmente en las zonas altoandina, desde Puno hasta Cajamarca. Para este caso, en Parinacochas hemos iniciado un proyecto en Borrán en el mes de abril del 2011. ¿2011 ya? Sí, continuamos trabajando con los municipios. Este proyecto tiene una inversión de 3 millones y medio. ¿3 millones y medio? Aproximadamente. ¿De dólares? De soles. De soles. Y está financiado por el Ponto Ítero Peruano. ¿Eso consiguió Cáritas? Por intermedio de este proyecto nos hemos dado como resultados, la verdad, muy alentadores. Ajá. Hemos logrado instalar mil hectáreas con el proyecto y son los municipios que están continuando. Aproximadamente ellos vienen sembrando 200 o 300 hectáreas en estas campañas que se vienen. Ajá. Es decir, Cáritas inició el proyecto, planteó el proyecto, consiguió el dinero, digamos, para el proyecto y ahora son las municipalidades, me dice usted, que están continuando con este proyecto. ¿A cuántas personas han beneficiado? Mano de obra, por ejemplo, en estas mil hectáreas de alfalfa. Inicialmente, pues, planteamos mil productores, beneficiar a mil productores. Mil productores. Sí. Y hemos superado esa meta. Estamos en mil ciento cuarenta y seis productores en los distritos de Chumpi, Puyusca, Puyo y la parte alta del distrito de Lampa de la provincia de Báucar del Salazar. Ajá. A una hectárea y media cada uno. Aproximadamente una hectárea, una hectárea por productor. Ajá. ¿Y cómo, de qué manera ha solucionado, por ejemplo, este proyecto, que ya viene desde el 2011, el problema del alimento para el ganado en tiempos de friaje? Cuando hay mucho frío. Usted sabe que cuando hay mucho frío, lamentablemente no puede crecer, pues, nada de alimento para animal, en este caso la alfalfa. ¿Cómo ha sido el impacto que ha habido, por ejemplo, en Ayacucho, en este tema del alimento para el ganado? Bueno, cuando nosotros llegamos a Parinacocha, no existían parcelas grandes de alfalfa, y en especial la alfalfa dormante, que es una alfalfa rústica que se comporta bien en zonas altoandinas hasta los 4200, 4300. Ah, soporta bastante frío. Soporta frío, es muy rústico, acepta cualquier suelo, a excepción de suelos que tengan problemas con acidez o inundables, y es así que nosotros instalamos estas alfalfas y obtuvimos tres cortes por hectárea, y en cada corte logramos 32 toneladas. ¿32 toneladas por hectárea? Estamos hablando de una producción de 100 toneladas aproximadamente por campaña. Ajá. En el caso de los terrenos bajo riego, se ha logrado hasta cuatro cortes por campaña. Cuatro cortes por campaña. En suelos, en suelos pobres, que anteriormente estaban, eran praderas naturales. Se está utilizando estos recursos para que al ganado no le falte la alimentación de calidad, ¿no? Es así que se ha duplicado la producción de leche. Encontramos una producción de dos litros y medio, imagínense, y ahora están en seis litros. Ajá. Solamente atendiendo, mejorando la alimentación. Claro, acá hay pues un plan integral, digamos. Vamos, empezamos por la alimentación del ganado, que es la alfalfa, tenemos al ganado, tenemos leche y productos lácteos. ¿Todo eso cómo está funcionando ahora? Bien, hablábamos de la alimentación nada más, pero yo pienso de que a cada unos años, tres, cuatro años más, el promedio de producción de leche esté alcanzando entre 10 a 12 litros por vaca, por día. Ajá. Porque tenemos que ver también la parte de sanidad, mejoramiento genético, infraestructura. Este proyecto, como es una cadena productiva de lácteos, tiene la mejor planta de la zona, mejor implementada, equipada, con registros sanitarios. ¿Está funcionando ahorita? Habilitación sanitaria por digesa y está operativa, que hemos participado en la última feria de Mistura. Ah, mire. Es por segundo año y también se está participando en las ferias dominicales de Apega. Claro. Está en la avenida Brasil. Ahora, algo importante que se debe mencionar es lo siguiente. En tiempos de heladas, de frío, como hemos dicho, a veces no soportan este tipo de alimento para los animales, la alfalfa y otras. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace el agricultor o el ganadero? Guarda su alimento para el ganado. ¿Cuánto tiempo podemos guardar la alfalfa? ¿Se puede guardar la alfalfa? En este caso, sí, lo estamos haciendo, pero queremos que esta práctica lo continúe en los productores. Es entre el mes de enero a marzo que el forraje, hay un excedente forraje, que ésta se debe hacer eno para guardarlo para el tiempo de estiaje, donde la alimentación del ganado es escaso. Claro. Ahora, ¿venden forraje o no? ¿O solamente es para consumo, digamos, de los involucrados en el proyecto? Es decir, ¿solamente para la gente de Parinacocha, Paucares, Salazar, solamente para ellos o pueden vender forraje, digamos, para otras regiones? Creemos que en el futuro eso va a ser una segunda etapa. ¿Hay posibilidades de ampliar las mil hectáreas ahorita? De las mil hectáreas, con las mil hectáreas solamente hemos avanzado un 5% del potencial de la zona. Ah, mire, ¿cuántas hectáreas hay? Calculamos que se puede instalar en la zona 10.000 hectáreas de alfalfa. ¿10.000 hectáreas? Sin contar con otras, otro tanto de granines como la avena forrajera y las paredes naturales que tiene. Ah, o sea que hay posibilidades de ampliar, digamos, el terreno de la alfalfa. Lo que Cáritas está consiguiendo aquí es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias que están afianzadas en estas zonas altondinas. Ajá. Y además de eso, queremos que en el campo haya una oportunidad para los jóvenes con una actividad rentable como es la ganadería, con la producción de leche. Muy bien. Y este tipo de proyectos, ¿en qué otras zonas la han replicado? Son 18 años de trabajo y obviamente no solamente están trabajando en Ayacucho, sino también en otros puntos del país. Cuéntenos, por ejemplo, la experiencia que han tenido en Puno. En Puno ya se viene trabajando ya muchos años y ellos ya manejan la conservación de forraje enificando la alfalfa. Ajá. Es así que están comercializando la alfalfa en heno hacia Arequipa. Ajá. Para la alimentación del ganado lechero de Arequipa. ¿Cuántas hectáreas tenemos ahí en Puno? Anualmente se siembran alrededor de 8.500 hectáreas. 8.500 hectáreas de alfalfa. ¡Ah, mire, qué buena noticia! Entonces, Cáritas, pues, tiene este tipo de cosas. No solamente es Cáritas que nosotros conocemos, sino que está otra faceta de promover, digamos, cadenas productivas a nivel nacional. Ahora están trabajando en las provincias de Parinacocha y Pauca del Sarasara, en el sur de Ayacucho. Y, obviamente, pues, tiene posibilidades de seguir adelante con este proyecto, que es integral porque tiene que ver con alimento para el ganado, alimentación efectiva para el ganado, leche y procesamiento de la leche en productos lácteos. Ingeniero Tomás Guillén Valencia, coordinador del proyecto Desarrollo de la Cadena Productiva de Lácteos de las provincias de Parinacocha y Pauca del Sarasara, en el sur de la región de Ayacucho, le agradezco por haber venido y por habernos contado esta experiencia, que debe ser contado, ¿no? No conocíamos esta cosa de Cáritas. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.